Efectivos del ejército mexicano descubrieron tres casas de seguridad en la colonia San Isidro, en la ciudad de Torreón. En el lugar se enfrentaron a sujetos armanos generando terror entre los vecinos por los disparos y granadazos. Un sujeto murió y al menos tres fueron detenidos, entre ellos una mujer. A las 12.40 horas de este miércoles 20 de octubre, se interrumpió bruscamente la calma del citado sector residencial y sus alrededores por las ráfagas de armas de gol a su calibre y la activación de al menos dos granadas. Las casas aseguradas por los militares se ubican en las avenidas San Isidro 811 y 821 y en la calle Viena 616, a una cuadra de Boulevard Constitución y de la Calzada Mónaco. En el lugar se aseguraron vehículos y armas. En la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de la muerte de un joven de entre 28 y 33 años de edad, que tenía un impacto de bala en el pómulo izquierdo y se retiraba del lugar en un vehículo Gran Cherokee Verde. El cuerpo quedó sobre Boulevard Constitución a la altura del número 1805 Oriente. Ya a ese sitio acudió persona de la Fiscalía de la Agencia del Ministerio Público de Homicidios. Militares hicieron cargo de toda la operación y sobre los detenidos se logró conocer que se trataba de una mujer joven con un bebé en brazos y tres varones más, pero hasta el momento la Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido comunicado al respecto. La Fiscalía de la Fiscalía